El legendario Carl Jemstremski hizo el primer lanzamiento ceremonia a su nieto, el jardinero de los gigantes de San Francisco, Mike Jemstremski. Carl, miembro del Salón de la Fama del Béisbol, quien jugó toda su carrera de 23 años con los Medias Rojas de Boston, salió del túnel del vestuario en medio de una erupción de vítores. Abuelo y nieto se abrazaron entre el montículo del lanzador y el plato del receptor antes del lanzamiento. El monumental estadio de Fenway Park en Boston fue el escenario de otro momento histórico cuando Carl realizó un lanzamiento perfecto al guante de su nieto. Después se volvieron a encontrar para otro abrazo y hablaron poco antes de que Mike volviera a agarrar su bate para llegar a la ofensiva de los gigantes. El joven pelotero de los gigantes tuvo 4-1 con una impulsada, recibió una base por bolas y anotó dos carreras. Mike es el primer novato de los gigantes en batear más de 20 cuadrangulares desde que Dave Kingman logró la marca en 1972. A pesar de los dos triunfos consecutivos, los gigantes ya no tienen opciones de estar en los play-offs de la Liga Nacional, mientras que los medias rojas tampoco lo harán en la Liga Americana, donde son campeones defensores al igual que de título de la Serie Mundial.